Los cristianos constituían una minoría ínfima, menos del 1% de la población del imperio romano. Pero hacia finales del siglo IV, la mayoría de los romanos eran cristianos. Los primeros autores cristianos afirmaban que curaciones públicas, exorcismos y otros milagros ganaron muchos conversos, y que el martirio, que agitaba las persecuciones en todo el imperio durante el III y principios del IV siglo, ganó simpatía pagana. Sin embargo, fue la conversión de Constantino la que finalmente puso a la iglesia en camino para dominar el mundo romano. Desde que ordenó a sus soldados pintar símbolos cristianos en sus escudos antes de la batalla del Puente de Milbiou, Constantino promovió consistentemente los intereses del cristianismo a lo largo de su largo y ocupado reinado. Liberó a los cristianos de todas las penalidades legales, otorgó importantes privilegios al clero, convocó al primer concilio ecuménico y construyó una serie de iglesias monumentales. Estas acciones marcaron el tono para el resto de la historia romana. En la época de la conversión de Constantino, a pesar de las grandes comunidades en Roma y algunas partes del norte de África y Galia, la mayoría de los cristianos estaban concentrados en las ciudades de las provincias orientales de habla griega. En todas partes, el campo seguía siendo en gran parte pagano. Sin embargo, el siglo IV presenció una explosión espectacular de las filas cristianas, a medida que los números y la confianza cristiana crecían. La emperatriz cerró templos, restringió sacrificios y finalmente prohibió la práctica pública del paganismo. Al mismo tiempo, incursiones, a menudo llevadas a cabo por bandas meroding de monjes, destruyeron templos en muchas ciudades. Los golpes legales finales llegaron durante el reinado de Justiniano, quien persiguió a los pocos criptopaganos restantes de su corte, cerró los últimos templos en funcionamiento y ordenó a todos los paganos restantes que aceptaran el bautismo. Cerca del final del reinado de Justiniano, se llevó a cabo una especie de coda simbólica, una quema masiva de textos paganos y estatuas de los dioses en el hipódromo de Constantinopla. Después del triunfo del cristianismo, las antiguas costumbres duraron más en las áreas rurales. A menudo había una barrera cultural entre las ciudades del mundo clásico y las regiones circundantes, especialmente donde el idioma del campo difería del latino el griego de las ciudades. En muchos lugares, el cristianismo tardó en superar esta brecha. Durante el reinado de Justiniano, por ejemplo, el misionero Juan de Efeso, conocido como el destructor de ídolos, encontró decenas de miles de aldeanos paganos en las colinas de Asia Menor. Medio siglo más tarde, el papa Gregorio y aún intentaba convencer a los campesinos cerca de Roma de que dejaran de reverenciar árboles sagrados y se desesperaba por convertir a los paganos rústicos de Cerdeña, que habían sobornado al gobernador local para que dejara sus ritos en paz. Hasta el siglo IX, pastores en partes remotas del sur de Grecia aún adoraban a los viejos dioses. El paganismo duró aún más en algunos rincones del cercano oriente. En el año 579, un gobernador romano y dignatarios locales fueron sorprendidos en pleno acto de sacrificio a Zeus cerca de la ciudad siria de Odessa. Heliópolis, no muy lejos al sur, aún tenía unos pocos cristianos en el mismo periodo. La ciudad romana más duraderamente pagana, sin embargo, fue la ciudad fronteriza siria de Arán. Los habitantes de Arán adoraban a un panteón parcialmente helenizado dominado por el dios Lunarsin. Para el siglo VI, su devoción obstinada le había ganado a la ciudad el apodo de Helenópolis o ciudad de los paganos. Los romanos fueron reemplazados por los árabes y un califato por otro, pero a través de todo ello, los habitantes de Arán permanecieron leales a sus dioses. El templo de Sin y sus adoradores sobrevivieron hasta principios del siglo XI, cuando Arán fue destruido por nómadas. Para el momento de la destrucción de Arán, el paganismo grecorromano había desaparecido efectivamente. Sin embargo, las prácticas y creencias paganas dejaron innumerables rastros en los paisajes y paisajes mentales de la Europa medieval. Los vestigios más visibles eran los templos que aún se alzaban sobre muchas ciudades. El Partenón se convirtió en la catedral de Atines, el panteón fue convertido en una iglesia de María y los mártires. Aunque los templos usualmente se convertían en iglesias después de un periodo de abandono, a veces pasaban directamente al uso cristiano. En Atenas, por ejemplo, se construyó una iglesia de San Andrés en un santuario del dios sanador Asclepio, y las cámaras de incubación donde los adoradores dormían esperando que Asclepio los curara o aconsejara en sus sueños continuaron funcionando bajo una nueva dirección divina. En Asia Menor, una fuente curativa sagrada para Apolo simplemente fue transferida al arcángel Miguel. Las estatuas paganas también podían ser reutilizadas. Hasta finales del siglo XVIII, los aldeanos cerca de Atenas veneraban una estatua de un antiguo santuario de Deméter como Santa Demetria y afirmaban que protegía sus cosechas. Algunas festividades paganas también persistieron. La Lopercalli en Roma, un rito de fertilidad que se centraba en hombres desnudos y ensangrentados azotando a mujeres con tiras de piel de cabra, duró hasta finales del siglo V. Las actuaciones teatrales picantes asociadas con el Festival de las Mayúsculas Paganas, popular en todas las provincias orientales, fueron aún más duraderas, aunque la desaprobación eclesiástica eventualmente despojó al festival de su característica principal de natación desnuda. Como religión viva, el paganismo greco-romano había desaparecido para la Edad Media, pero perduró y aún perdura no sólo en rincones extraños de la vida cotidiana, por ejemplo, los días de la semana llevan el nombre de los dioses, sino como una parte ineludible del legado clásico, en ilusiones e imitaciones en el arte y la literatura. Los dioses, como tanto y tan poco del mundo clásico, todavía están con nosotros. Gracias. 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 Gracias.